Y en el rostro del triunfo, el rostro del triunfo, vienen ahí, llegaron ellas, próxima diputada, la próxima senadora, doctora Ángela Pozo, un mar de gente, saliendo a su paso, saludando a la próxima diputada, a la próxima senadora, ahí están ellas, ahí están, la gente, se rompó, y sale su encuentro. Ahí están, muy querida por la gente, querida por su gente, una que da la cara, que siempre dice presente, solidaria, mujer con sabor a pueblo, honesta, solidaria, capaz. Siempre da la cara, siempre contigo. Así es verdad que están cogidos los pajaritos. Ahí están, el cariño de la gente, el abrazo, el calor humano, una mujer siempre, solidaria, con sabor a pueblo, la gente la quiere, la clama. ¡Tremenda tu pueblo! ¡Tremenda tu pueblo! ¡Ahí está! Llegó aquí lo que el pueblo quiere. ¡Llegó aquí lo que el pueblo quiere. Una gran mutual, nos va del triunfo. Siempre está contigo, que da la cara, que es solidaria, que a sus puertas, están abiertas de par en par. Y también la próxima diputada, Loli Fermín. ¡Aplausos! ¡La Buya! Ahora sí es verdad que llegaron a monstruos. ¿Qué fue que llegaron? ¡Lleganos! También a mi compañero Lapi, el día 6, representante. Estamos con la gratísima presencia de los rostros del... ...para luego desilusionarte como el político tradicional. ...que te puedan defraudar. Hay personas que hacen de su profección una vocación de servicio. Personas que sin importar o mayormente olvidado de decir la palabra o engañado... ...de los candidatos que hemos llevado ya a ganar, que hemos trabajado fuertemente por ellos... ...y hoy en día nos han olvidado, han olvidado el sector. Nos ofrecieron demasiadas cosas, entre ellas... ...canchas deportivas, consultorio médico, cuartel... ...y no hemos tenido nada. Las calles de por aquí, uno la transita y... ...cada persona que viva en este sector sabe cuáles son los problemas. Pero hoy en día no vemos ni siquiera la placa de esos funcionarios que los llevamos a ganar. No visitan a uno, pero ahora sí. Ahora vienen las elecciones. Ellos quieren ganar de nuevo. Vienen a engañarnos o a engañar a muchas personas con 300, 200 pesos. 300, 200 pesos se los doy yo. No hay necesidad de usted de vender un voto... ...para que un pendejo dure cuatro años engañándonos, cobrando por nosotros. Hoy en día tenemos a dos personas, más a los que conforman la directiva... ...los cuales... ...los cuales tenemos en ella una mano amiga. Personas que podemos contarle nuestros problemas. Y yo sé, en el poco tiempo que tengo tratándolo, que no nos van a decepcionar. Ahí está la doctora Ángela Pozo. Poco tiempo conociéndola, pero he seguido su trayectoria... ...y he visto todo lo que hace. La licenciada Lori Fermín, para nadie es un secreto. Todo lo que hace. Los más dirigentes tienen sus cosas buenas. En ellas vemos... ...o las voces de ellas se harán... Estamos aspirando, confiando en ese buen corazón de ustedes... ...en esa responsabilidad y ese compromiso que se han asignado ustedes mismos... ...de llevar al Senado de la República a la doctora Ángela Pozo... ...y a la Cámara de Diputados a Loli Fermín. Y a ese equipo de regidores, de precandidatos que tenemos aquí presentes. ¿A qué iremos al Congreso Nacional? Tenemos una hormiguita que ha trabajado y ha dado lo mejor de ella... ...a favor de esta provincia de Valverde. Y ha trabajado poniéndole a Laguna Salada, poniéndole a Esperanza... ...y también poniéndole a Mau. Es decir, que es la senadora de la provincia de Valverde... ...porque ha demostrado como diputada ser la diputada de los tres municipios. Y así tengo yo ese compromiso y esa tarea de sucederla a ella... ...y hacerlo con la dedicación, con la altura y con la entrega que ella lo ha hecho. Y ustedes saben que lo vamos a hacer y los vamos a hacer bien. Hemos caminado siempre con pasos firmes, hemos hecho las cosas bien hechas... Ahorita decía el comunicador, la que no habla mentira. Y eso es verdad. Yo no digo una cosa por otra. Sé decir sí con amor y sé decir no con amor. Porque al ser humano hay que hablarle con la verdad. Porque usted habla una mentira y tiene un amigo por dos días. Pero esa mentira en un momento se descubre. Y ya perdimos un amigo para toda la vida. Por eso, aquellos que vienen a decirle que le van a resolver el problema... ...100% a ustedes. Piénsenlo dos veces. Porque no están haciendo con usted. No me echen la culpa a mí. Ustedes le echan la culpa a Fe. Que es el que está representándome en este barrio. Así que vamos a venir siempre. A Fe y Francisco, que está aspirando a diputados. A Loli Fermín. Y tengo que decirle que falta Eliezer. Está Vale Ivo. Porque no lo conocen como Rafael. Ustedes saben que está en el norte. Y está haciendo mucho trabajo con la luz. Está electrificando muchos barrios. Ahora está en los restauradores. Está también en Desiderio Áreas. Bueno, y en Esperanza están haciendo muchísimas 24 horas. Y electrificación. Que también están aspirando. Y les deseo de corazón a ellos. Mucho éxito. Y que se haga un trabajo limpio. Miren cómo estamos todos juntos. Todo casi lo que ustedes ven aquí están aspirando. Ahí está Vina, que es regidora actual. Y ella está aspirando también. Pero miren cómo está al lado de Víctor Viste. Que también está aspirando. Miren ahí está mi compadre Robert William. Y miren cómo estamos. Es una hermandad. ¿Ven que todas las sillas están bien? Aquí no se rompen las sillas. Aquí es todo en armonía y trabajo. Porque ella sabe, aquí está... Espérense. Miren cómo está Quilvio. El chico que también está aspirando. Pero miren cómo está ahí un profesor. Aspirando también al regidor. Y miren cómo todos estamos. Porque ellos saben que el que pasó y el que se quedó, el que se quedó va a trabajar a apoyar al que ganó. Porque vamos a salir a la calle a trabajar. Ustedes me ven trabajando día y noche. No porque estoy en campaña. No porque estoy en campaña. Los que me conocen saben que yo lo he hecho siempre. Siempre. Pero sé que el que ganó, todos van para la calle a trabajar. Que no lo vamos a defraudar. Porque es mantener las cosas que el partido ha venido haciendo ya en 14 años de gobierno. Que han sido muchos. Que ustedes ven cómo ha cambiado el país. Darle mi agradecimiento a los presidentes de intermedio. Aquí hay quien tiene doble función. Que están aspirando a regidores. Pero también son presidentes de intermedio. Como es el caso de Robert Williams, que es presidente de intermedio. Que está. Insisto. Miren, oigan lo que yo les voy a decir. Yo tengo ya dos periodos como diputada. Y gracias a Dios y a ustedes, a todos ustedes, que he ganado dos veces. Y se lo agradezco. Gracias. Porque cuando la gente dice, yo gasté 10 millones para ganar, yo me quedo callada. Porque tal vez no me lo creen. Cuando yo digo que no he tenido que gastar este dinero. Porque la gente se ha levantado, ha buscado el vecino y ha ido y ha votado por mí. Y el camino y la gente se va quedando sin lugar a las de ellas. Pimeras a mí así, estabaidó. Gracias, primeramente a Dios, y aquí a la doctora, y bueno, las demás personas que lo han... Y a Fina, que se lo dio. Ah, Fina, sí, a Fina. Fina, porque se lo dio. Ah, ok, ok. En nombre de todos los estudiantes. En nombre de todos los estudiantes, sí. Claro que sí. Que lo ha hecho posible. Sí, sí, gracias. Sí. Muy bien, gracias. Es que... ¡Bravo, bravo!